¡Suscríbete al canal! La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... Uno... Tres... Siete... Tres. Repito, el número ganador es el 1373. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!